saludos gente hoy hacemos pan chabata o también conocido como el clásico pan chabata esta receta de pan lo vamos a preparar sólo con tres ingredientes para esto voy a utilizar dos variedades de harina una harina que es para todo uso voy a utilizar 250 gramos y 250 gramos de harina preparada en total estamos utilizando 500 gramos de harina lo otro que voy a utilizar va a ser levadura seca de esto voy a utilizar sólo 6 gramos si no consigues este tipo de levadura puedes utilizar la levadura fresca en eso sí duplicarías el tamaño utilizarías 12 gramos y por aquí vamos a comenzar a pesar los 6 gramos de la levadura seca y para esto también voy a necesitar algo líquido como para hacer la masa y voy a utilizar agua fría 400 mililitros si es importante que esté totalmente bien fría y el otro ingrediente que voy a utilizar para este pan va a ser 10 gramos de sal una vez ya tenemos todos los ingredientes aquí vamos a comenzar a hacer la mezcla vamos a adicionarle los 6 gramos de la levadura esto de la sal no le voy a adicionar en este punto esto lo voy a reservar si le agrego aquí en este punto lo que voy a hacer es voy a matar el efecto que hace la levadura eso lo voy a reservar y aquí es donde voy a agregar el agua totalmente fría ahora sí esto lo con la ayuda de una espátula vamos a mezclar muy bien para que se pueda integrar muy bien la harina la levadura y por supuesto el agua esto aquí solo lo voy a mezclar en el bol por lo general esto de la masa me va a quedar de esta textura totalmente húmeda y si lo pongo en la mesa normalmente va a ser complicadito amasar y con la ayuda de la espátula nada más aquí voy a comenzar a amasar unos 3-4 minutos más que suficiente una vez que ya lo tenemos ya bien amasadito esto lo voy a poner en otro recipiente aquí le voy a adicionar aceite de oliva más o menos unas 3-4 cucharadas la idea con esto es que esté en todo el borde del bol el aceite y aquí es donde voy a agregar esto de la masa vamos a retirar todo lo que queda en el otro bol esto lo voy a cubrir con papel film como para que la parte superior de la masa no se seque y esto lo voy a dejar en refrigeración hasta que duplique el tamaño aproximadamente va a tomar unas 34 horas quizá o lo puedes dejar también de un día para otro y así es como nos queda esto de la masa honestamente estoy yo lo deje de un día para otro pero como mínimo para que la masa pueda levantar duplicar el tamaño como mínimo puede ser más o menos unas tres horas aquí tengo 10 gramos de sal y aquí es donde vamos a agregar recién a esto de la masa y lo que vamos a hacer es vamos a mezclar no vamos a utilizar nada de la mano vamos a hacerlo solo con la espátula esto lo vamos mezclando ya más o menos unos 3-4 minutos la idea que la sal se disuelva en esto de la masa y el sabor por supuesto esté totalmente uniforme ahora sí en esto de la placa voy a agregarle un poquito más de aceite de oliva esto es como para que la masa no se pegue y encima voy a comenzar a vaciar del bol esto de la masa que mezclamos con la sal y lo que vamos a hacer es con la ayuda de la espátula vamos a tratar de darle la forma de la placa que vendría a ser forma rectangular la idea con esto de la masa como que hay que tratar que todas las partes estén como que el mismo el mismo grosor y lo vamos a dejar reposar esto de igual manera lo voy a cubrir yo con papel film esto lo vamos a dejar en refrigeración vamos a esperar a que duplique otra vez el tamaño y así es como nos queda esto de la masa también esto por supuesto lo puedes dejar en temperatura ambiente como para que pueda levantarse para que pueda duplicar más fácil el tamaño voy a dejar por un ladito y en esto de la superficie de la mesa ya totalmente limpia voy a agregar abundante harina esto es como para que la masa no se pegue en la superficie de la mesa y aquí es donde vamos a vaciar ahora sí vamos a voltear nuestra masa encima de la harina esto de la masa voy a estirarlo un poquito voy a darle esa forma rectangular y con la ayuda de una espátula esto aquí voy a comenzar a cortar por la mitad y lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a enrollar esto de aquí si es importante esta parte de la base de la harina con la ayuda de una pequeña brocha vamos a quitar todo el exceso de la harina hacemos lo mismo de este lado una vez que ya lo tenemos ya enrolladito esto lo voy a dejar reposar al menos unos 20 30 minutos como para que levante otra vez por lo general este tipo de pan necesita vapor para cocinarse un cierto tiempo unos 10 15 minutos antes de poner el pan voy a poner un recipiente con agua en el horno y lo voy a calentar más o menos a 220 grados como para que pueda generar vapor una vez haya pasado el tiempo esto ahora sí vamos a pasar a cortar yo lo voy a cortar en tres porciones así es como nos queda esto lo que hice es simplemente volteé la masa en la parte de la base puse por la parte superior ahora sí esto lo vamos a llevar a hornear el horno tengo una temperatura a 220 grados el tiempo de horneado que le voy a dar con él con la fuente de agua como para que genere vapor va a ser solo por 15 minutos pasado el tiempo vamos a retirar la fuente del agua y lo vamos a hornear la misma temperatura 220 grados aproximadamente unos 15 20 minutos más y así es como nos queda exactamente le dimos 20 minutos más en el horno si es importante antes de poder comerlo vamos a dejarlo que se enfríe al menos unos 7 8 minutos bueno gente así es como nos queda el pan se ve súper bonito vamos a comenzar a cortar por supuesto me gusta de esto también que se siente incluso por la parte encima está súper crocante y por dentro totalmente súper blandito está súper blandito y crocante por encima por supuesto vamos a comenzar a probar sin duda un pan perfecto para acompañar para hacer el desayuno o también para prepararte cualquier tipo de sándwich está súper bueno como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya saben que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo chau